Primeramente, ¿de qué es un conjunto? Bueno, un conjunto, casi como hay conjuntos musicales, hay conjuntos de ropa, hay conjuntos de elementos, ¿sí? Bueno, precisamente los que vamos a ver nosotros son conjuntos que van a agrupar a objetos, esos objetos dentro de lo que viene siendo el conjunto se le llama elementos. Y esos elementos que están dentro de los conjuntos deben de compartir entre sí, entre ellos, características o propiedades semejantes o similares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí tengo dos ejemplos de conjuntos. Los conjuntos los vamos nosotros a diferenciar o a nombrar con lo que es una letra. Y esa letra debe estar en mayúscula. En este caso, el primer conjunto lo nombré F, pues porque va a contener a las figuras geométricas. Una forma de representarlo es con la forma de diagrama. Más adelante lo vamos a ver. Y en forma escrita, como es. Eso tiene también su nombre. Pero, si se fijan, es el mismo nombre del conjunto F. Es igual. Y entre corchetes vamos a poner lo que son los elementos, los objetos que va a contener ese conjunto. Y en este caso son las figuras geométricas. Pues un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Y otro conjunto que nombré V. Y V va a ser igual a todos los objetos o elementos que se llaman vocales. Y dentro de ese conjunto, bueno, pues están los elementos que son las vocales. No es necesario que dentro de un conjunto ustedes pongan los elementos, pues, en orden. Pueden, pueden estar desordenados siempre y cuando estén dentro de este círculo que está representando al conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, es un conjunto de elementos y tienes características similares. Todos estos son figuras geométricas. Todos estos son vocales. Quizá puede haber figuras geométricas, pero que tengan un color solamente que fueran rojos. Entonces serían las figuras geométricas de color rojo. O las vocales que tengan color rojo. Quizá la A y la U eran de color rojo. Entonces la E, la I y la O, pues no van a entrar en ese conjunto. Pero aquí estamos hablando de cosas globales. Entonces. Ya sabemos lo que es un conjunto. Ahora, dentro de lo que viene siendo la teoría de conjuntos, hay un elemento que se llama pertenencia. La pertenencia nos permite a nosotros indicar que un objeto pertenece a un conjunto. O es un elemento que está dentro de un conjunto. Esa es la pertenencia. Para nosotros definir la pertenencia lo vamos a simbolizar o a representar con el símbolo de la... Pues se puede decir épsilon. O la E. Ese símbolo de la E como curviada. Eso para nosotros en probabilidad va a significar pertenece a... Por ejemplo, para el conjunto nuevamente de las vocales que tenemos ahí. Las vocales, bueno, van a ser igual a... A, E, I o U. Y entonces lo podemos nosotros describir de esta manera, como lo tenemos aquí al lado derecho del conjunto. Si yo voy a utilizar el símbolo de la pertenencia, que es este, yo puedo decir que A pertenece a V. O sea que la vocal A pertenece al conjunto B. La vocal E pertenece también al conjunto B, y así cada una de ellas. Si se fijan, esos vocales o esos elementos están dentro del conjunto, y si están dentro del conjunto, entonces pertenecen al conjunto. En este caso el conjunto se llama V. Pero también podemos utilizar otro símbolo, que es el de la no pertenencia, o que no pertenece. No pertenece al conjunto. Y ese símbolo lo vamos a representar con el mismo símbolo de la pertenencia, pero tachado. Siempre que vemos nosotros, en algún símbolo, una tacha, así, es la negación. O sea, si este pertenece a A, este sería no pertenece a A. Simplemente es la negación. Y en este caso, por ejemplo, la B no pertenece al conjunto de la V. O sea, la B labial no está dentro del conjunto. Ni la X, ni la H, ni la R, ni la T. ¿Por qué? Porque no son vocal. Entonces, no pertenecen a ese conjunto. Entonces, uno de los símbolos que más vamos a utilizar es el de la pertenencia. ¿Qué se representa con ese símbolo? Y la no pertenencia, bueno, el mismo símbolo, pero tachado. Por ejemplo, si nosotros tenemos las figuras geométricas, de diferentes colores, formas, tamaños, etc. Y yo quiero hacer un conjunto. Imagínense, yo tengo aquí, pues, variedad de figuras. Voy a representar un conjunto. Por ejemplo, el conjunto V. Y para mí, el conjunto V, dentro de lo que es el conjunto, voy a incluir los elementos de las figuras geométricas, en este caso de color verde. Bueno, ahí me faltó el triángulo. Pero son las figuras de color verde. Eso significa lo del conjunto V. Figuras geométricas de color verde. ¿Cuáles son? Bueno, son todas estas. Me falta el triángulo, ¿verdad? Pero son todas estas y están dentro del conjunto. Las demás, los rojos y azules, pues, no están dentro de ese conjunto porque no son verdes. Si yo quiero hacer otro conjunto, por ejemplo, me voy a llamar el conjunto C. Dentro de ese conjunto yo voy a poner a todos los círculos. En este caso, si se fijan, son los círculos de diferentes colores, pero que es la misma figura geométrica. Entonces, todos los demás, las demás figuras geométricas, triángulos, hexágonos, trapezoides, triángulos, rectángulos, cuadrados, no entran dentro de ese conjunto. Igual si yo quiero, por ejemplo, poner todo el conjunto de las figuras geométricas de triángulos, bueno, pues nada más serían esos dos. O figuras que tienen ángulos. ¿Cuáles son las figuras que tienen ángulos? Pues todas, menos en los círculos. Depende de lo que queramos nosotros incluir en nuestro conjunto, pues esos van a ser los elementos que van a estar dentro de ese conjunto. Solamente recuerden que siempre lo tenemos que nombrar con la letra en mayúscula. Cualquier letra que ustedes gusten, pero tiene que ser con mayúscula. Bueno, aparte de lo que es la pertenencia, que ya vimos, este símbolo, que significa pertenece a, también podemos decir está en, o está incluido en, o es elemento de, así lo podemos nosotros también nombrar. Así como hay pertenencia, hay no pertenencia, que es simplemente la negación de la pertenencia. Otro tipo de símbolos que vamos a utilizar aquí dentro de la clase de conjuntos, y dentro de la probabilidad también, serían estos que les pongo a continuación. Por ejemplo, cuando ponemos dos puntos, puede ser estos dos puntos, o puede ser este símbolo, que es el pipe, o la pleca, también le llaman. Ese símbolo que es como una línea horizontal. Eso, cualquiera de los dos pueden poner, pero normalmente se pone la línea. Eso va a significar tales que, o para los cuales. Cualquiera de esas dos formas lo pueden utilizar. La más común es decir tales que. Por ejemplo, las X tales que las X pertenecen a algo. Como vamos a ver ahorita más adelante. Pero eso significa ese símbolo, tales que, o para los cuales. También tenemos otro símbolo que es el de los corchetes, abrir y cerrar corchetes. O, este, una, un cero negado. O con una tacha. Eso va a representar el conjunto vacío. Quiere decir que el conjunto no tiene ningún elemento adentro. Luego tenemos ese símbolo que es como una C, pero más alargada. Ese símbolo significa subconjunto D. O que está contenido en un conjunto o en varios conjuntos. Y para cada uno de ellos, bueno, aquí les pongo un ejemplo. Para la pertenencia. Si yo tengo un conjunto que se llama A. Y ese conjunto tiene esos elementos, por ejemplo, de los números naturales del 1 al 10. Entonces, yo podría hacer algo como lo que es aquí. O sea, que el 5 pertenece al conjunto A. Y es cierto, porque 5 está dentro del conjunto A. O sea, pertenece a este conjunto. Es elemento de ese conjunto o está en este conjunto. Si yo veo el ejemplo de la no pertenencia. Tengo los mismos números naturales en el conjunto del 1 al 10. Y yo digo, me pregunto, 20 no pertenece al conjunto A. Y es cierto, porque este 20 no pertenece a este conjunto. No está en este conjunto o no es elemento de este conjunto que se llama A. ¿De acuerdo? El ejemplo de tal es que. Por ejemplo, yo puedo tener un conjunto A que es igual a todas las X tales que X. Es un mamífero, o sea, un mamífero. ¿Qué son las X? En este caso, las X son los elementos que conforman a mi conjunto. Entonces, si yo estoy hablando que aquí tengo todas mis X tales que esas X sean mamíferos. Entonces, dentro de mi conjunto van a estar todos los mamíferos. ¿De acuerdo? Muchas veces a esto los alumnos le tienen miedo. Eso de X, tal que X, como que se ve complicado, pero no es para nada complicado. Ahorita lo vamos a ver ya un poquito más desmenuzado todo eso. Pero así se interpreta. Y se escribe X, tal que X es un mamífero. Para el conjunto vacío, bueno, pues no tiene ninguna representación. Solamente que A es igual a corciente sabido y cerrado o un cero negado. El subconjunto, en este caso, por ejemplo, imagínense que yo tengo dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, yo voy a tener los números naturales del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el conjunto B voy a tener dos números naturales, el 3 y el 4. Para que yo pueda representar esto, o sea que B es subconjunto de A, o B está contenido en A, es porque B o todos los elementos de B están dentro también de A. Y es cierto, ¿por qué? Porque el 3 y el 4 también aparecen en A, 3 y 4. O sea, podríamos decir que B, todo lo que es B, 3 y 4, está dentro de A. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos decir que B es subconjunto o está contenido en A. O está dentro de A también. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero así es como se interpreta y como se lee. Tenemos otros. La unión es como una U. Si yo estoy hablando de A unión B, imagínense que yo tengo estos aquí en rojo, tengo los dos conjuntos, el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, y el conjunto B, los elementos 2, 4, 6 y 8. Si yo quiero saber qué elementos hay dentro de esta unión, o sea, si yo digo A unión B, ¿qué elementos van a estar dentro de ese conjunto? O de esa unión. Pues al momento de unir A y B, si se fijan, yo voy a tener todos los números o todos los elementos de los dos. ¿Por qué? Porque se están uniendo. Se están haciendo como quien dice uno solo. Entonces, siempre la unión de dos conjuntos me va a dar todos los elementos de los conjuntos, pero sin repetición, sin repetirse. Por ejemplo, en A tengo el 1, en B, y en A y en B también tengo el 2, pero solamente se pone una vez. Tengo el 3, tengo el 4, el 6 y el 8. Entonces, cuando hablamos de unión, es porque los dos conjuntos se unen, o unen sus elementos, pero no se repiten. Solamente se agrega un elemento y se quita la repetición. Cuando hablamos de intersección, vamos a hablar como de una U, pero al revés, como una herradura. Esa es la intersección, o sea, ¿dónde se intersectan estos dos conjuntos? Si vemos aquí, A intersección B, o el conjunto A intersectado con el conjunto B, nos da como resultado el 2 y el 4. ¿Por qué? Porque el 1, si se fijan, el 1, el 3, el 6 y el 8, son los que no se repiten. Entonces, podemos decir que la intersección, en el caso de cuando tenemos dos conjuntos, el resultado de esa intersección van a ser los números que se repiten en ambos conjuntos. En este caso, ¿cuáles números se repiten? El 2 y el 4. En la unión ponemos todos, pero sin repetición, y en la intersección ponemos los que se repiten. Y esos elementos van a formar el conjunto de la intersección. Luego ya tenemos los conocidos, los que son mayor que y menor que. Por ejemplo, 20 es mayor que 10, 8 es menor que 15. Una característica de estos símbolos es de que, si se fijan, ese símbolo de mayor que y menor que, hay una parte que es abierta como si fuera una boca. La boca siempre va a estar apuntando al número mayor de los dos. Siempre. Y bueno, hay que saber, determinar cuál es el que es mayor que y cuál es el mejor que. Pero dice, fíjense, esa característica tiene que siempre la boca abierta va a estar apuntando al número mayor. Eso para que lo puedan tomar en cuenta al momento también de, pues, de escribir sus notaciones. Y también tenemos estos, unos símbolos como un triángulo, o una V al revés, y como una V. Ese es el símbolo de I y el símbolo de O, que no es otra cosa más que la intersección y la unión. O sea que la intersección es como si dijéramos A y B. O sea, los elementos que tienen A y B. ¿Cuáles son los elementos que tienen A y B? El 2 y el 4. Y acá, ¿cuáles son los elementos que tiene A o B? Pues todos. Ese O quiere decir que son todos los elementos, pero, pues, no podemos repetir los elementos dentro de un conjunto. Tienen que ser solamente una vez. No debe haber repetición. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí los símbolos que vamos a utilizar, bueno, hay más, ¿verdad? Pero esos son los primeros que vamos a ver. Para comenzar a utilizar lo que viene siendo la teoría de los conjuntos. Bueno. Ahora, nosotros, para poder representar, bueno, me voy a ir un poquito más atrás, en la diapositiva. Por ejemplo, esta. Nosotros tenemos un conjunto. Dijimos que un conjunto, bueno, es un círculo, que adentro tiene los elementos. Va a tener, o está representado por una letra de mayúscula. Pero, ese conjunto yo lo puedo ver así, de manera gráfica. O lo puedo ver de manera escrita. Esto que está escrito es lo mismo que es lo que está en gráfico. Entonces, para representar a los conjuntos, pero de manera gráfica, se van a utilizar los diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Que simplemente son esos dibujos o esquemas que nos van a mostrar a los conjuntos con los cuales estamos trabajando. Al igual que los elementos que contienen, pero utilizando círculos. ¿De acuerdo? En este caso, si tenemos dos conjuntos, sería el conjunto A y el conjunto B. Pero aparte tenemos un conjunto más, que es el conjunto universal o el universo. Nuestro conjunto universo. Y el conjunto universo va a estar representado por este rectángulo. Ese rectángulo es mi conjunto universal. Esos son los conjuntos A y B. Y el conjunto universal también debe tener una letra. Y se va a definir con la U. ¿De acuerdo? O sea que dentro de estos conjuntos, por ejemplo, yo no puedo poner un conjunto U. ¿Por qué? Bueno, si estoy utilizando el conjunto universal, no lo voy a poder poner porque no se puede repetir. Siempre el conjunto universal va a estar representado por una U. Y el rectángulo. Hay otros diagramas que pueden ustedes encontrar también. Que son muy parecidos a los diagramas de B, pero son los de Euler o Euler. Son, es lo mismo, solamente que se representan de otra manera. Los que vamos a utilizar aquí en lo que voy a ir diciendo la unidad 2, en lo que son conjuntos. Pues van a ser los diagramas de B, que son estos. Y así es como se representan. Es representar de manera gráfica a los conjuntos. ¿Para qué? Bueno, pues para tener una mejor interpretación de ellos. Entonces, ya con esto en mente. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la intersección. ¿De acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de una vez de intersección. Entonces, yo la intersección de esos conjuntos, ¿cómo lo voy a representar? Bueno, si lo voy a representar de manera gráfica, va a ser con un diagrama de B. Y ese diagrama de B, dijimos que debe tener un rectángulo y dos círculos intersectados. Y con las letras que le correspondan, como ustedes los hayan nombrado. En este caso, yo lo nombré A y B. Y si se fijan, dijimos que también debe estar la U, del conjunto universal. Pero aparte, también debemos de poner qué representa ese diagrama. En este caso, si yo estoy representando la intersección de A con B, o A intersección B. Y si se fijan, todo ese círculo que da aquí alrededor vuelta, eso es A. Esto es B, todo lo que da alrededor la vuelta. Pero, ¿dónde se intersectan? La intersección de A y B vendría siendo esta parte que está en rojo. Esa es la intersección. ¿Y qué decía la intersección? Que, aquí dentro, irían los elementos de los dos conjuntos que se repiten. En este caso, si veíamos que se repite el 2 y el 4 en el anterior, ejemplo. Aquí irían el 2, el 4, y aquí irían los restantes elementos de A y los restantes elementos de B. Acá en lo blanco. Pero dentro del conjunto. Entonces, esa es la intersección. La intersección es, ¿dónde se unen los dos círculos? Y va a representar a los números que se repiten en ambos conjuntos. Por ejemplo, se repetía el 2 y el 4. El 2 pertenecia tanto a A como a B. Pero no lo voy a poner acá afuera. Porque si lo pongo acá el 2, pues no está tan bien dentro de B. Y si aquí está B4, no va a estar dentro de A. Tienen que estar en la intersección. Por ejemplo, si yo tengo estos valores en los conjuntos. En el conjunto A voy a tener los números naturales 1, 2, 3, 4, 6 y 12. En el conjunto B voy a tener los números naturales 1, 3, 5 y 15. Que si los representamos de otra manera serían todos los valores que pueden dividir a 12 y todos los valores que pueden dividir a 15. Dependiendo de cómo lo vean, ¿verdad? Y el conjunto Universo va a ser todos los elementos que componen al Universo. Recuerden que el Universo, si se fijan, es un rectángulo que contiene a los conjuntos. Entonces, si yo voy a tener un Universo, aparte de los valores, por ejemplo, si yo tengo el menor 1, el mayor 15. Bueno, voy a contener a todos los valores del 1 al 15, pero todos los intermedios también. Todos los números naturales intermedios. Voy a contener a A, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y A, B, 1, 3, 5 y 15. 1, 3, 5 y 15. Ahí van a estar dentro de sus conjuntos. Y los demás, los que no están dentro de A y B, van a estar dentro del conjunto Universo. ¿De acuerdo? Ahora dijimos que A intersección B son los elementos que se van a repetir en los dos conjuntos. ¿Cuáles son esos elementos? Si nos vamos al primero 1, y acá tengo 1 en B, entonces el 1 es su primer valor que se repite. El 2 no se repite. El 3 sí se repite. El 4 no, el 6 no, el 12 no. Entonces tenemos que el 1 y el 3 son los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Y a eso hace referencia la intersección. Y si lo vemos de manera gráfica, la intersección es lo que está en rojo. Entonces, lo que es el 1 y lo que es el 3, que son los elementos que se repiten, van a ir en la intersección. Entonces, si nosotros queremos un resultado de A intersección B, pues serían estos elementos. 1 y 3, si lo pusiéramos entre corchetes. Pero como lo estamos representando de manera gráfica, ¿cómo lo debemos de poner? Dentro de la intersección. Y luego, los demás elementos que no se repiten, debo de ponerlos en el conjunto que les corresponde. Por ejemplo, para A, le corresponde el 2, va a estar dentro del 4, el 6 y el 12. Son los que me faltaron aquí de poner. El 1 y el 3 ya vemos que está aquí. Pero si lo vemos así en conjunto, todo el conjunto A, o sea, todas las circunferencias sin tomar en cuenta el rojo. ¿Qué números tengo? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. O sea, que está dentro de A también. ¿De acuerdo? Y si me voy a B, ¿cuáles son los elementos que faltan? Ya tengo el 1 y el 3, que son los dos primeros. Me falta el 5 y el 15. Entonces, el conjunto B, fuera de la intersección, está el 5 y está el 15. De igual manera, si yo veo a todo el conjunto B como en toda la circunferencia, yo voy a tener los 4 elementos. 1, 3, 5 y 15. Recuerden que en los conjuntos no tengo que repetir yo los elementos. O sea que, si aquí hay un 1 y un 1, un 3 y un 3, yo no puedo poner aquí un 1 y el otro 1. Es por eso que ponemos la intersección. Y aquí ya están representados los elementos de cada conjunto, junto con su intersección. Pero me faltan los del conjunto universo. Y todos esos números son los que van a estar fuera de los conjuntos, pero dentro del conjunto universal, o sea, dentro del rectángulo. Afuera de ello. Entonces, si nosotros tenemos los valores de A y B como estos, y los valores del conjunto universal como estos, para representar la intersección de A con B, de manera gráfica se hace, pues, de esta manera. Esa es la intersección. ¿De acuerdo? ¿Con esto tienen alguna pregunta? Hasta aquí con la intersección, vista ya como un diagrama de A. ¿Lo ven? ¿No? Bueno. Si se fijan, está muy sencillo. Bueno, vamos a ir incrementándole un poquito más cosas. No dificultad, pero así más cosas. Y necesito también que, pues, su lógica la desarrollen un poquito más. Bueno, vamos a ver otra, bueno, es una intersección. Vamos a ver otra representación gráfica con diagramas de B. Eso se llama inclusión. Que no es otra cosa más que el subconjunto. O que un conjunto está contenido en otro. Entonces, la inclusión la vamos nosotros a definir como el conjunto. Primero vamos a poner el conjunto que va a estar incluido en el otro. Si se fijan, aquí no pongo A subconjunto de B, sino que estoy poniendo B subconjunto de A. O sea que B está contenido dentro de A. ¿Cómo se representa el diagrama de B? Bueno, de igual manera el rectángulo, conjunto universal, A y B. Pero, si se fijan, aquí B, esta parte que está en gris, sería, pues, la no inclusión. Y la inclusión sería esto. Como quien dice, todos los elementos de B están incluidos en A. Entonces, todos los elementos de B van a estar en A. Es por eso que solamente, donde se intersecta A y B, aquí. Aquí voy a poner todos los elementos de B. Porque van a estar dentro de A. Y acá voy a poner los de A. Y esa zona que está en gris, queda vacía. ¿Por qué? Porque todo B está dentro de A. Y en el diagrama de B, bueno, así se representa. De igual manera, yo tengo valores aquí para el conjunto A y el conjunto B, y el conjunto universo. Entonces, yo digo que el conjunto universo es del 1 al 3. Números naturales. El conjunto A tiene como elementos 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y B tiene como elementos 1, 2 y 4. Si yo estoy diciendo que todo B está dentro de A, ¿qué quiero decir? Pues que aquí, en esta parte, voy a poner todos los elementos de B. Para que estén dentro de A. Si se fijan, aquí tengo el círculo, todo eso es A, está dentro de A. Pero también está dentro de B, y esos son todos los elementos dentro de B. ¿Y qué pongo acá en A? Pues los elementos que no se repiten con B. ¿Cuáles se repiten? En el 1 y el 2. Entonces, el 1 y el 2 no los pongo. Voy a poner 3. Pero 1, 2 y 4 son los que se repiten. Si se fijan, se cumple lo de la intersección. Está aquí. Y luego, tengo los demás. Lo que es el 3, el 6 y el 12. Que eso sí pertenece a A. Si se fijan, yo puedo comenzar también a construir un diagrama de B. También, con la intersección primero. Siempre van a estar estos círculos así. Entonces, ¿con qué comienzo? Con la intersección. ¿Qué es la intersección? Los elementos que se repiten en los conjuntos. Una vez que los ponga aquí, pues simplemente falta vaciar en el conjunto A todos los demás, los restantes, y en el conjunto B todos los restantes. Entonces, en este caso, no hubo restantes. ¿Por qué? Porque 1, 2 y 4 se repiten en A y B. Y los puse en intersección. Pero ya no hay más elementos de B. Entonces, esto queda vacío. Y eso está representando una inclusión. ¿Por qué? Porque todo B está dentro de A. Eso es A. Y todo B está dentro de A. Entonces, se le conoce como inclusión. O que B puede ser un subconjunto de A. ¿Pero qué tal si yo tengo aquí un 8? ¿Sigue siendo B subconjunto de A? No. ¿Por qué? Porque el 8 ya estaría acá afuera. ¿De acuerdo? Entonces, así se representaría el subconjunto O, llamado de otra manera, inclusión. Y, ¿qué nos resta nada más? Pues todos los elementos del conjunto universal. Que no están dentro de lo que es el conjunto. Pero si se fijan, el rectángulo, lo que es el conjunto universal, contiene a todos. A todos los números. ¿Cuáles son? Pues del 1 al 13. Y si se fijan, todos los números están dentro del rectángulo. Entonces, ya solamente vamos sectorizando si pertenecen a A, si pertenecen a B o si pertenecen a la intersección. ¿De acuerdo? Bueno, con este una pregunta, ¿tú la que tengas con esto? ¿Con la inclusión? Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver la disyunción. Una cosa fue la conjunción y ahora vamos a ver la disyunción. La disyunción la vamos a representar con ese símbolo de la V, el triángulo que está hacia abajo. Y abierto. ¿Qué habíamos dicho? Que representaba también esto. Esto representaba la O. O sea, A o B. Y no era otra cosa más que A unión B. ¿De acuerdo? Ahora si se fijan, cuando se genera la disyunción, es cuando tenemos A o B, o A unión B. Si yo, pues, pongo todos los elementos de A y B y el conjunto universal en el diagrama. Como les decía, primeramente necesitamos nosotros poner los elementos que están en la intersección. ¿Cuáles elementos se repiten en A y B? No se repite ninguno. Entonces, si no se repite ninguno, no va a haber nada dentro de la intersección. Entonces, en lo que sobra de cada parte, de A y de B, vamos a poner, pues, los elementos que conforman a A y los elementos que conforman a B. ¿Por qué? Porque no hubo ningún repetido, no hay intersección. Y afuera, perdón. Aquí, bueno, aquí me faltaron los números naturales aquí afuera. Y afuera irían los números naturales del 1 al 10, pero en el conjunto universal. Ahí, disculpen, ahí se me pasó ponerlos aquí afuera. Ah, no, perdón. No, no, no. Miento. ¿Por qué no los puse? ¿Alguien me puede decir por qué no los puse? La inclusión e intersección. Dos diferentes. Por ejemplo, la inclusión es como el subconjunto D. Y la intersección es diferente. La intersección solamente es la parte que vamos a ver aquí, son los elementos que se repiten. Y la inclusión es cuando un conjunto está incluido dentro del otro conjunto. Está totalmente incluido. Esa es la diferencia entre inclusión e intersección. La intersección son los que se repiten, los elementos que se repiten. Y la inclusión es cuando incluimos a todo un conjunto dentro de otro conjunto. En este caso, se podría decir que es la intersección, pero sin poner ningún elemento en el espacio restante de B. Eso es cuando se genera la inclusión. Bueno, aquí por qué no puse, por nada, por qué no puse los elementos de conjunto universal acá afuera. Por los de A, tengo los de B. ¿Por qué no los puse? ¿Nadie? Ok, porque ya todos están dentro de los conjuntos. Así es. Pero si se fijan, dijimos también que el rectángulo representa el conjunto universal. Y todo lo que está dentro del rectángulo, pertenece al conjunto universal. Dijimos que cuando nosotros introducimos los elementos dentro de los conjuntos, solamente estamos sectorizando esos elementos en donde le corresponde. Pero, si se fijan, todos los elementos, desde el 1 hasta el 10, todos los elementos están dentro del rectángulo. Simplemente que ya los sectorizamos en cada uno de los conjuntos. Es por eso que no se pone. ¿Por qué no se pone? Porque una, ya están todos dentro de los elementos, de los conjuntos, perdón. Y otra, porque ya no hay nada que poner. Y aquí estamos viendo que U, o sea, el conjunto universo, sí tiene todos esos elementos dentro del rectángulo. Por eso no se pusieron. Bueno, esa es la disyunción. Que no es otra cosa más que unir A con B. O decir A o B. O sea, uno u otro. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los diagramas de B también podemos tener tres conjuntos. Tenemos los dos conjuntos que ya vimos A y B, pero le agregamos un tercero y formamos esta figura. Si se fijan, lo que está en gris vendría siendo ahora la intersección. ¿Cuál intersección? La intersección de A con B y de B con C. Fíjense, la intersección de A con B vendría siendo todo esto, ¿no? Esta figura. Pero si aparte ponemos la intersección de B con C, o sea, este con este, ¿dónde está la intersección? Vendría siendo esto, ¿no? Esto de aquí. Por consiguiente, entonces, la A intersección B intersección C sería este que está aquí. Es donde se intersectan los tres. Aquí tengo A y tengo B, pero no tengo C. Aquí tengo B y C, pero no tengo A. Aquí tengo A y C, pero no tengo B. ¿Dónde se unen los tres? Aquí. Aquí tiene un pedacito de la A, un pedacito de la B y un pedacito de la C. Y esa sería mi intersección. Entonces, ¿qué dijimos que tenemos que hacer para poder poner los elementos dentro de los conjuntos? Primeramente, nos vamos por las intersecciones. Y la intersección son los números que se repiten en los conjuntos. Y se fijan en A y B y C. ¿Cuál es el elemento que se repite? El 1, el 2 no, nomás en A y B, 3, no, 4. Solamente el 1 se repite en los tres. Es por eso que en la intersección que está aquí, vamos a poner el 1. Si se fijan, el 1 pertenece a A, si nos vamos a toda la rueda de la A, está dentro de A. Si nos vamos a toda la rueda de B, está dentro de B. Y si nos vamos a toda la circunferencia de C, también está dentro de C. Entonces, esta es la intersección, los números que se repiten en todos los conjuntos. Ahora nos vamos al 2. El 2, ¿dónde se repite? Se repite en A y en B, pero no en C. Entonces, ¿cuál es la intersección de A y B? Tengo la circunferencia de A, la circunferencia de B. Todo eso sería la intersección de A con B. Pero, en realidad, como ya esto pertenece a C, lo único que está haciendo intersección entre A y B, es este pedacito que está aquí, lo blanco que está aquí. Es lo único que pertenece, si nos fijamos a la circunferencia, que pertenece a A y pertenece a B, excluyendo lo que es C. Entonces, aquí, en esa intersección, iría el 2, porque se repite en A y se repite en B. Si nos vamos al siguiente, el 3, el 3 está en A, no está en B, pero sí está en C. O sea que el número 3 se repite en A y en C. ¿Cuál es la intersección de A y C? Nos vamos a que la circunferencia de A y la circunferencia de C. La intersección de A y C es esto, todo esto. Pero, excluyendo a B. Entonces, este pedacito que está blanco aquí, es la intersección de A con C. Este no, porque ya pertenece a B. Aquí. Entonces, en 3, iría ahí. Lo pasamos al 4. El 4 se repite también en A y en B. Pero no en C. Entonces, en este pedacito blanco que es la intersección de A con B, ahí, y el 4. El 4 sigue el 5. Hay un 5, sí. Acá está abajo el 5. Si se fijan, el 5 nomás se encuentra en C. ¿Qué es el pedazo del conjunto que me queda solamente C? Esto es la parte que está aquí blanca. Esto es lo que me queda de C. C natural, por ejemplo. Así lo podemos decir. Entonces, el 5 iría ahí. El 6, tengo 6. Sí, lo tengo en A. Y nada más en A. Entonces, en este pedazo de A, que está libre, ahí iría el 6. El 7 no lo tengo. El 8 no lo tengo solamente en B. Entonces, sería en la parte libre de B. Aquí está acá. El 8. El 9 no lo tengo. El 10 no lo tengo. El 11 tampoco. El 12, sí lo tengo solamente en A. Entonces, la parte de A pondría el 12. El 13 no lo tengo. El 14 tampoco. Y el 15 sí. El 15 forma parte solamente de C. Entonces, aquí en C pongo el 15. Y así es como se representaría con estos elementos, la intersección de A con B y C. O A intersección B, intersección C. Y se fijan, aquí no pongo yo el conjunto universal. ¿Por qué? Porque no nos está pidiendo, no nos pone cuáles son los elementos de ese conjunto universal. Aquí hay que tener cuidado. Cuando nos conocemos nosotros, nuestra población, no conocemos nuestro universo, pues no podemos ponerlos aquí. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Los desconozco. ¿Por qué? Porque no tengo ese dato. Y si no tengo ese dato, no pongo nada afuera en lo que viene siendo el conjunto universal. Aunque yo sepa que aquí dentro debería ir el 7, el 9, el 10, el 11, el 3 y el 14. Porque si el menor es 1 y el máximo 15, me faltan esos. Pero los desconozco. En este caso, para la probabilidad, como no los conozco, no los puedo poner, no los puedo inventar. ¿De acuerdo? Bueno, de esa manera se representa, en este caso ya con 3 conjuntos, el que vendría siendo la intersección. ¿De acuerdo? Si nos vamos a otro ejemplo, ahora es la intersección también, pero ya no son números. Ahora son metros. Entonces, tengo el conjunto V, el conjunto A, y el conjunto C. Para que vean que no solamente se tienen que llamar A, B, C. Pueden llamarse como ustedes gusten, siempre y cuando sea una letra en mayúsculas. Y bueno, acá tenemos el diagrama, y acá lo tenemos representado, pues, de manera escrita. Bueno, tiene su nombre, pero ahorita lo vamos a ver. De manera escrita, ¿no? Entonces yo tengo aquí que mi conjunto V es igual, abro corchetes, para mí V van a ser las vocales, A, E, I, O, U. Y para mí el conjunto A van a ser todas las letras de la palabra probabilidad. ¿Por qué lo puse así? Y no la palabra completa. ¿Por qué dijimos que dentro de los conjuntos no se puede, no puede haber elementos repetidos? Entonces, la P de probabilidad sí está una vez. La R está una vez. La O no está. ¿Por qué? Porque forma parte de acá de las vocales. Entonces son todas las consonantes, perdón, aquí son todas las consonantes de la palabra probabilidad. La O, pues, no la tomo en cuenta. Pro, la U, P, la vial, aquí está la B. La A no la tomo en cuenta porque es vocal, no consonante. La B de B no la pongo. ¿Por qué? Porque ya la puse una vez. La I no la pongo porque es una vocal. La L, aquí la pongo. La I no la pongo porque es vocal. La D la pongo. La A de DAD no la pongo porque es vocal y la D final tampoco la pongo. ¿Por qué? Pues porque ya la puse en la. Entonces, en realidad, lo que me está representando a mí ese conjunto son todas las consonantes de la palabra probabilidad. Y de esa manera lo represento yo de manera escrita, vamos a decirle así. Y acá abajo vamos a poner todas las letras que en este conjunto van a ser todas las letras de un nombre, en este caso D. Y va a contener a todas las letras. Aquí no importa si hay vocal o si están bueno, si están repetidas yo solamente la pongo una vez pero aquí no se repite ninguna en este nombre. son todas las letras dijeron o me dice el conjunto que son todas las letras que comprendan ese nombre y dicen todas. Entonces, ¿cómo lo represento yo de tenerlo así? ¿Cómo lo represento yo de manera gráfica con el diagrama de Ben? Voy a representar la intersección. Es V intersección A intersección C. Ya sabemos que cuando tenemos tres conjuntos lo vamos a representar de esta manera. Sabemos que la intersección siempre va a ser aquí en medio y la intersección siempre son los elementos que se repiten en los tres conjuntos. Vamos a la A la A bueno, no se repite más que en B no más está en B aquí entonces A iría o perdón esto lo vamos a hacer a mano. Entonces aquí A iría a ver si me si puedo tener pulso y aquí el chiste es que ustedes me fueran diciendo yo les voy a poner primero aquí A que es el elemento el primero del primer conjunto veo que no se repite en ninguno solamente existe en el conjunto V entonces yo voy a poner A ahora quiero que me digan el siguiente vámonos sobre la E la E donde se encuentra nada más la E si se fijan pues también solamente está en el conjunto A pues aquí también iría la E la I en este caso yo sé que la I la tengo en el conjunto V y en el conjunto C ¿dónde iría la I en el diagrama? ¿qué me puede decir? B y C ok la intersección de B y con C ¿cuál es la intersección de B con C? solamente este pedacito blanco porque acá sería con A también pero sobre este pedacito blanco yo pondría ahí la I porque pertenece tanto a V como a C pero no pertenece a la O si nos fijamos la O también aparece en lo que viene siendo el conjunto V y el conjunto C en este mismo caso de la I entonces aquí iría también la O pertenece a B pertenece a C pero no pertenece a la U la U si nos fijamos solamente pertenece al conjunto V entonces la U iría aquí ya terminamos con el conjunto V vamos ahora con el A así ya lo dejamos libre P la consonante P ¿dónde se repite? en ningún lado ya nomás nos queda A y C entonces P solamente pertenece al conjunto A R ¿dónde se encuentra R? en los dos en A y en C entonces es la intersección de A con C y la intersección de A con C sería esta parte blanca entonces aquí iría la R porque pertenece a A ya sé pero no pertenece a V nos vamos a la siguiente la B la B labial si nos fijamos solamente existe en A en conjunto A entonces aquí ponemos la B la L también nomás existe en A vamos a poner la L y la D pues también solamente está en A ya terminamos con A ahora nos vamos con C y para C pues ya nomás nos queda este pedazo blanco ¿no? lo que sea aquí en blanco que representa a este que tenemos aquí no hemos puesto la V entonces la V vendría usando dentro de C la I ya la pusimos la C no la hemos puesto entonces la C iría dentro también del conjunto C la T no la hemos puesto entonces la T iría también dentro del conjunto C la O ya la pusimos y la R también entonces de esta manera nos quedaría nuestro diagrama de V no ponemos el conjunto universal porque dice fíjense en este caso yo desconozco que es el conjunto universal quizá el conjunto universal podría ser o sea infiriéndolo podría ser a lo mejor pues todo el abecedario ¿no? ese sería todo mi conjunto universo mi conjunto universal todo el abecedario pero yo no sé si es todo el abecedario y los números o todo el abecedario y los números y los símbolos entonces desconozco totalmente mi conjunto universal es por eso que si no lo conozco no lo pongo entonces en un conjunto universal no vacío porque tiene todos estos elementos y eso ya está representando la intersección de V con A y A con C ya fíjense no se cumplió que en los tres hubiese algún elemento pero capito si no lo hubiéramos puesto aquí vamos a hablar ahora de la notación de conjuntos o sea notaciones ¿cómo vamos a trabajar con ellos? ¿cómo los vamos a representar? ya vimos que lo podemos representar de manera gráfica con los diagramas de Venn y de manera lo estábamos llamando de manera escrita pero tiene su nombre ahora para que nosotros podamos trabajar ya en probabilidad con los conjuntos a partir de aquí ya es necesario poder nosotros representarlo con el lenguaje propio de las matemáticas ahorita lo estábamos representando solamente con el lenguaje pues común ¿no? lenguaje normal o básico o humano como le quieren llamar pero lo tenemos que representar con el lenguaje matemático ya vimos entonces que primero los corchetes que viene siendo esto los corchetes pues no es otra cosa más que los símbolos que van a contener a los elementos de mi conjunto o sea todo lo que está adentro son los elementos del conjunto que está adentro de los corchetes entonces podríamos decir que es el primer símbolo del lenguaje matemático los corchetes y los corchetes representan un conjunto en el interior de los corchetes como les digo se van a ubicar o se van a poner los elementos de ese conjunto y tienen que estar separados con comas ahora esta representación que está escrita por ejemplo el conjunto es igual al elemento 1, 2, 3 etcétera también esto escrito tiene su representación gráfica como ya lo vimos en los ejercicios anteriores entonces la primer simbología matemática que vamos a ver pues sería de manera escrita pues así dentro de esos elementos y corchetes pero esa notación ¿sí? esa notación se llama notación por comprensión cuando utilizamos esto de A igual y entre corchetes los elementos del conjunto a ese tipo de notación se le va a llamar notación por comprensión y la notación por comprensión nos va a decir nos va a indicar las características o propiedades que tienen en común todos los elementos del conjunto ¿sí? o sea características y propiedades de los elementos entonces si yo estoy hablando del conjunto V yo digo que V es igual a vocales pues lo puedo poner así ¿no? porque yo sé cuáles son las vocales A, E, I o U pero formalmente ¿cómo lo escribiríamos? o sea con lenguaje matemático es correcto ponerlo así vocales pero vocales ¿qué? ¿todas las vocales o algunos vocales? bueno no sabemos es por eso que se utiliza el lenguaje matemático el lenguaje matemático me dice que el conjunto V es igual a todas las X tales que X sea una vocal o sea que X no puede tomar el valor de la letra R porque R no es una vocal entonces R no está dentro del conjunto no pertenece al conjunto V pero eso es lo que significa el símbolo ya había lo mismo visto que es tal que pero eso significa todas las X tales es que esa X que está dentro del conjunto sea una vocal ¿sí? otro ejemplo yo puedo decir que el conjunto A es igual y entre corchetes expresarlo de esta manera el conjunto A van a ser todos los números naturales menores que 6 ¿cuáles son los números naturales menores que 6? pues el 1 1, 2, 3, 4 y 5 ahí todavía está en un debate si el 0 es un número natural hasta ahorita creo que no se han puesto de acuerdo pero se supone que los números naturales también son todos los que se pueden sumar y en ese caso el 0 no se puede sumar entonces los números naturales menores que 6 es 1, 2, 3, 4 y 5 ¿qué lo puedo representar de esta manera? pero para representarlo ya con notación por comprensión pero con lenguaje matemático lo hago de esta manera el conjunto A es igual a todas las X tales que X o que esa X pertenezca aquí está el símbolo de la pertenencia pertenezca a los números naturales con este símbolo como una N y doble raya representamos a los números naturales y luego viene aquí una coma y viene X menor a 6 ¿por qué ponemos esto? porque ahí se fijan si lo vemos acá como palabras ¿cuántas características tenemos? ¿cuántas propiedades tenemos? la primera propiedad es de que los elementos que van a estar en A sean números naturales ¿ok? los números naturales son del 1 hasta el infinito pero también tienen otra característica que sean menores que 6 ah bueno entonces ya no es así infinito solamente es del 1 al 5 entonces son dos características que estamos representando aquí números naturales y que esos números sean menores que 6 es por eso que está la coma si se fijan la X significa todas las X tales que y luego ponemos la primer característica que X pertenezca a los números naturales o sea que sea un número natural pero aparte coma la otra característica que ese número sea menor a 6 ¿sí me explico? de esa manera es como esto que estamos nosotros pensando en palabras o que podemos representar en palabras lo representamos pero con lenguaje matemático entonces ya vimos con esos ejemplos el X tal que X ¿y qué es la X? los elementos que voy a poner en el conjunto ¿cuáles son los elementos que voy a poner en el conjunto? todos los números naturales pero que también sean menores a 6 ¿sí? entonces podemos poner esta X como todos en este caso todos los números naturales tales que y luego ya seguimos con las características que ese número natural digo que ese número que pongamos pertenezca o el elemento pertenezca a los números naturales coma y aparte que ese número sea menor a 6 si yo pongo por ejemplo un 8 no va a pertenecer al conjunto pertenece a los números naturales al 8 pero otra característica es de que sea menor a 6 y 8 no es menor a 6 entonces no entra dentro del conjunto ¿de acuerdo? esa es la notación por comprensión puede expresar con palabras lo que queremos nosotros incluir en el conjunto pero utilizando como vimos el lenguaje matemático para ello bueno tenemos notación por comprensión y tenemos también notación por extensión ¿y cuál es la notación por extensión? la que hemos estado viendo hasta ahorita con los ejemplos que vimos en los ejercicios anteriores ¿sí? se llama también notación por enumeración y esto va a consistir en nombrar a cada uno de los elementos del conjunto o sea todos los elementos del conjunto tenemos que ponerlos entre corchetes ¿sí? ¿cómo es esto? por ejemplo vimos que podemos poner por comprensión por comprensión es lo que está en negro y por extensión es lo que está en rojo por comprensión veíamos que podíamos poner el conjunto v es igual a las vocales representado de manera escrita pero representar el lenguaje matemático eso mismo diría que el conjunto v sus elementos son todas las x o todos los elementos tales que ese elemento que vamos a poner dentro sea una vocal o sea que no puedo poner una r ¿por qué? porque no es una vocal que pertenece aquí ahora ¿cómo lo podría expresar esta expresión matemática? ¿cómo la expreso yo por extensión? pues como dice como dice aquí la definición nombrar a cada uno de los elementos del conjunto o sea a todos los elementos ¿y cuáles son los vocales? pues el conjunto v va a ser igual a a e o u aquí estoy poniendo todos los elementos de ese conjunto eso es la notación por extensión o por enumeración si nos vamos al otro ejemplo lo que está en negro son la notación por comprensión el conjunto A es igual a los números naturales menores que 6 si lo expreso de manera en lenguaje matemático diría que el conjunto A es igual a todas las X o a todos los elementos vamos a decir elementos a todos los elementos tales que ese elemento que quiero meter yo en el conjunto pertenece a los números naturales pero aparte ese elemento tiene que ser menor a 6 o número ahora si yo lo quiero expresar esto mismo que está en lenguaje matemático con la notación por extensión pues tengo que poner todos los elementos que conforman al conjunto y cuáles son pues el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 esto es lo mismo que esto esto es por comprensión y esto es por extensión entonces lo podemos nosotros pues definir a los elementos en conjunto por esas dos maneras comprensión o extensión normalmente se hace por comprensión ¿por qué? porque a menos que sean ejemplos como esto de que solamente voy a contener 5 elementos o 4 o 10 elementos todavía pues quizá puede ser un conjunto todavía que lo puedo expresar por extensión pero si quieres expresar por ejemplo mil elementos es imposible o no es práctico expresarlo por extensión tiene que ser por comprensión a fuerza es por eso que la mayoría de las veces utilizamos el lenguaje matemático y el lenguaje matemático es una notación por comprensión no por extensión entonces de esas dos maneras podemos nosotros representar a lo que vienen siendo los conjuntos ¿alguna duda con esto jóvenes? la idea como les digo es con notación por comprensión o lenguaje matemático bueno entonces ya visto esto vamos a ver unos ejemplos vamos a ver el primero si yo represento a ese conjunto ¿de qué manera lo estoy representando? ¿por comprensión o por extensión? ¿alguien? ¿alguien? si se fijan ese ejemplo o esa anotación es una anotación por extensión ¿por qué? porque estoy conteniendo en el conjunto a todos los elementos de ese conjunto en este caso 8, 9, 10 y 11 4 elementos ¿cómo expresaría esa anotación que ya vimos que es por extensión? ¿cómo la representaría por comprensión? o sea en lenguaje matemático aquí es donde entra la lógica y se fijan esos números pues son números naturales ¿no? pero esos números naturales no son todos o sea no es del 1 al infinito son todos los que son pues se puede decir que mayores a 7 y menores que 12 podría ser o sea aquí es donde entra la lógica sé que son números naturales sé también que son desde el 8 hasta el 11 entonces ¿cómo lo representaría yo en lenguaje matemático perdón en notación por comprensión esta que es una anotación por extensión lo representaría de esa manera recuerden el conjunto C es igual a todos los X o todos los en este caso números naturales a todos los números tales que ese número que voy a poner pertenezca a los números naturales coma y otra característica pero esa aparte de ser natural ese número debe ser si se fijan ahí como lo expreso 8 y luego menor o igual que X menor o igual que 11 ¿por qué? si se fijan de esta manera es como se expresa normalmente con los menores que menor que o menor o igual que lo primero yo sé que son números naturales entonces el número que vaya a colocar dentro del conjunto tiene que ser un número que pertenezca a los números naturales ok esa es la primera característica y la segunda característica que identificamos es que los números que van a estar dentro del conjunto tienen que ser mayores o iguales a 8 la mayor o igual a 8 pero menor o igual a 11 ¿por qué lo represento así? porque estamos diciendo que ese número tiene que ser mayor o igual a en este caso 8 lo podemos ver de dos maneras esto lo puedo ver al revés si se fijan primero digo que la X y si lo hubiera al revés esto al vez de ser menor sería mayor o igual X mayor o igual a 8 o sea que X puede ser un número que va del 8 hasta el infinito hasta ahorita pero yo tengo que ponerle un tope y ese número va a ser el 11 entonces esa X o ese número tiene que ser aparte aparte de ser mayor o igual que 8 tiene que ser menor o igual que 11 y de esa manera abarco solamente estos cuatro números otra forma bueno ahorita lo vamos a explicar bien eso pero ya con otros ejemplos aquí pero por decir si yo pongo aquí mayor o igual mayor o igual siempre que veamos mayor es igual quiere decir que el conjunto debe de contener a fuerza el 8 y a fuerza el 11 podríamos decir que en este caso serían todos los números que van del 8 hasta el 11 incluyendo el 8 y el 11 entonces vamos a ver mejor aquí con unos ejemplos como representar esta cosa que está aquí pero esto que está aquí es otra característica una característica es de que pertenezca o sea un número natural y la otra característica es que esté entre esos números otro ejemplo una anotación por extensión si yo pongo M va a representar a los meses el conjunto M es igual a enero febrero marzo y aquí hay otra cosa muy importante cuando ponemos nosotros estos puntos tres puntos suspensivos quiere decir que los elementos siguen pero hasta donde van a seguir en este caso como son los meses pues va a llegar hasta diciembre en lugar de poner los 12 meses solamente pongo por ejemplo tres los tres primeros y cuando pongo puntos suspensivos es porque voy a llegar hasta el último en este caso el último mes ahora eso que está expresado en notación por extensión como lo expreso con notación por comprensión no puedo representar así si recuerdan que cuando era vocal que x al x es una vocal bueno en este caso el conjunto M va a ser igual a todos los elementos en este caso a todos los meses tales que ese mes sea un mes del año así de sencillo otro ejemplo ese es un poquito más de lógica si yo tengo el conjunto A el conjunto A tiene el elemento cangrejo conejo cebra cerdo cobra y cuyo lógica por lógica que tengo que ver aquí primero características que características tienen los elementos que están ahí pues le puedo ver una característica que son animales que otra característica le puedo ver que todos comienzan con la letra C pues nada más son las únicas dos características que tienen esos elementos del conjunto son animales y todos comienzan con la letra C entonces como lo representaría yo en notación matemática de esa manera el conjunto A va a ser igual a todas las X o todos los elementos tales que ese elemento sea un animal primera característica y que comience con la letra C segunda característica ¿se fijan? cuando no hablamos de números pues no podemos ponerle mayor igual ni nada de eso cuando hablamos en este caso de palabras o de elementos como animales como objetos pues necesitamos representarlos de esta manera sería como una especie de pues no es no es una mezcla de comprensión y extensión pero este se pone de manera escrita un poquito más de manera escrita pero siempre poniendo X tal que X ¿verdad? ahora sí lo que les decía ahorita antes de proseguir tenemos que tomar en cuenta al menos hasta ahorita esas consideraciones cuando hablemos de números naturales ya sabemos que los números naturales son todos los números que se pueden sumar en este caso del 1 hasta el infinito no toma los números negativos porque no es un número natural ya dijimos que todavía está en debate si el 0 es un número natural pero vamos a tomar que es todos los números naturales es del 1 hasta el infinito si se fijan como lo represento ahí n siempre van a utilizar ese símbolo es una n como con línea doble va a ser igual y el conjunto de los números naturales ¿cuáles son? 1 2 3 4 5 6 7 y para no ponerlos todos porque sería imposible ponernos hasta el infinito pongo 3 puntos suspensivos coma y el último elemento en este caso infinito si estamos hablando de números enteros lo vamos a representar siempre con esta letra la letra Z Z mayúscula y también vamos a tener en la parte del medio pues la raya doble ¿cuáles son los números enteros? pues todos los números ya sean positivos o negativos desde el cero porque es un número entero desde el cero hasta el infinito positivamente y desde el cero hasta el infinito aquí me faltó al menos menos infinito pues de los números negativos pero ahí se fijan también utilizo los puntos suspensivos pues para no poner todos ahora podemos representarlo así también y lo vamos a representar de esa manera como lo vimos en el ejercicio anterior cuando estamos hablando de por ejemplo 5 menor que X menor que 7 ¿por qué nos da como resultado un 6? o sea el conjunto va a contener solamente el 6 porque si se fijan es la X la desconocemos pero esa X nos está diciendo que el 5 va a ser menor que esa X ¿sí? entonces el 5 si es menor que esa X esa X no puede ser un 4 tiene que ser algo mayor a 5 puede ser en este caso el 6 ¿no? el 5 pero también nos dice que ese número tiene que ser menor a 7 así que lo único que hay menor a 7 pues el 6 ¿no? es por eso que tenemos como resultado en el conjunto un 6 el 5 va a ser menor que el número que estoy buscando pero ese número que estoy buscando a su vez es menor que 7 el único resultado puede ser 6 pero si yo lo pongo por ejemplo así con menor o igual es lo mismo o sea el 5 va a ser menor o igual que el número que estoy buscando pero el número que estoy buscando pues va a ser menor o igual que 7 y si lo queremos ver así de manera más sencilla siempre que veamos el menor o igual van a estar todos los números en este caso que estén entre este número entre el 5 y el 7 y también el 5 y el 7 o sea van a estar incluidos estos dos y los que estén en medio entonces si voy a incluir el 5 ya lo puse el 5 voy a incluir el 7 ya lo puse el 7 y cuáles son los que están entre el 5 y el 7 pues el 6 entonces son dos resultados muy diferentes cuando ponemos menor que o menor igual que aquí en el conjunto no incluimos los números que aparecen aquí cuando utilizamos menor o igual si incluimos en el conjunto los números que están aquí y los que estén en medio lo podemos ver de esa manera también aquí vamos a incluir todos los números que estén en medio de estos dos pero sin poner estos dos sin incluirlos ¿de acuerdo? bueno conseguimos vamos a ver un ejemplo para ver todo eso que les esto que les acabo de decir ¿cómo sabemos cuáles son todos los elementos de esa expresión matemática? yo sé que ahí dice que A el conjunto A va a ser igual a todas las X tales que esa X pertenezca a los números naturales y a su vez esa X sea mayor que 5 pero menor que 10 o que el 5 sea menor a ese valor que estoy buscando y aparte ese valor que estoy buscando sea menor a 10 que dijimos que va a pasar cuando nosotros tenemos solamente los menores que quiere decir que en el conjunto van a estar todos los números que están incluidos entre este número y este pero en el conjunto no vamos a incluir esos números entonces entre el 5 y el 10 ¿cuáles están? 6, el 7, el 8 y el 9 pero como es un menor que no incluimos el 5 y el 10 entonces solamente quedaría así 6, 7, 8 y 9 y el 6, 7, 8 y 9 pues si pertenecen a los números naturales entonces si se fijan eso tiene una estructura también esa estructura es de que esta X son los elementos del conjunto que yo quiero o pretendo incluir en el conjunto o sea los desconozco es mi incógnita ¿cuáles son esos elementos del conjunto que voy a poner en A? bueno pues los que me diga la primera condición y la primera condición es que ese elemento tiene que pertenecer a los números naturales ok muy bien yo sé que los números naturales son del 1 al infinito pero hay otra condición otra característica que ese elemento del conjunto tiene que ser mayor a 5 y menor a 10 ¿de acuerdo? ya sé que es un número natural pero aparte es el elemento que voy a poner los elementos que voy a poner en el conjunto son mayores a 5 y menores a 10 ¿qué números son los que son mayores a 5 y menores a 10? el 6 es el 7 el 8 y el 9 entonces si yo tengo por ejemplo todos los números naturales del 1 hasta el infinito ¿cuáles son los números que me representan? ya puse la primera condición todos los números naturales ok y la segunda condición pues de que ese número que voy a incluir en el conjunto sea mayor a 5 y menor a 10 ¿cuáles son los mayores a 5 y menores a 10? esos que están ahí el 6 es mayor a 5 el 7 es mayor a 5 el 8 es mayor a 5 el 9 es mayor a 5 pero aparte es menor a 10 es más fácil verlo de esa manera o sea que el elemento que estoy buscando es mayor lo que digan porque siempre la boquita dijimos del del operador este va a estar al mayor o sea siempre va a estar apuntando al número mayor entonces x siempre va a ser mayor a 5 pero aquí el mayor es el 10 entonces x es menor que 10 ¿cuáles son esos números de esa segunda condición? pues estos los que están aquí entonces esos números que son 6, 7, 8 y 9 son las x que estoy buscando o sea los elementos del conjunto entonces mi conjunto A va a ser igual a 6, 7, 8, 9 que son los que estoy buscando ¿sí? veamos otro ejemplo tengo esa expresión el conjunto B me dice que son todos los elementos del conjunto que va a contener B siempre y cuando ese elemento pertenezca a los números naturales y aparte como segunda condición que el elemento sea mayor o igual a 4 pero menor o igual a 8 de igual manera ¿qué estoy buscando? esta x los elementos del conjunto ¿cuál es mi primer condición? que esos elementos pertenezcan a los números naturales y la segunda condición que es los elementos que voy a incluir en el conjunto sean mayores o iguales a 4 y menores o iguales a 8 entonces primera condición números naturales ¿cuáles son? ya sabemos cuáles son los números naturales segunda condición voy a escoger los números o los elementos que sean mayores o iguales a 4 y menores o iguales a 8 ¿cuáles son esos elementos? esos que están ahí los elementos mayor o igual a 4 que son de 4 en adelante pero menor o igual a 8 que son del 8 hacia abajo entonces por consiguiente esos números que están aquí son mis elementos del conjunto y son los que tengo que poner como resultado en el conjunto ay bueno ahí me equivoqué con el otro pero aquí vendría siendo B igual a 6, 7, 8 pero en 4, 5, 6, 7 y 8 entonces el resultado de B o el conjunto B contendría pues todos los elementos del conjunto que yo estoy condicionando con esa expresión matemática ¿de acuerdo? ahora estos son los elementos del conjunto ya vi cuáles son los elementos del conjunto que resultan de las condiciones pero ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo así? ¿cuáles son mis elementos del conjunto? son mis elementos todos los elementos menos 2 esos van a ser mis elementos del conjunto los elementos que resulten de las condiciones restándole 2 entonces ¿cuál es mi primer condición? pues de que ese elemento que yo voy a incluir dentro de lo que es el conjunto pertenezca a los números enteros Z representa los números enteros y ese número entero tiene que ser mayor o igual a menos 2 pero menor a 3 y aquí ya estoy combinando el mayor igual menor igual y el menor entonces esa es mi segunda condición que el elemento del conjunto sea que voy a poner el conjunto sea mayor o igual a menos 2 pero menor a 3 primeramente ¿cuáles son los números enteros? pues todos los números a mí me falta que traes el menos todos los números enteros son desde el 0 hasta menos infinito y del 0 hasta el infinito ellos son mis números enteros ahora si me está diciendo la segunda ya tengo la primera condición todos los números enteros la segunda condición el número que voy a escoger o los números que voy a escoger para los elementos del conjunto C tienen que ser mayores o iguales a menos 2 pero menores a 3 ¿cuáles serían esos valores? los que están ahí entre las líneas amarillas o sea que mi elemento o los elementos que voy a escoger para el conjunto C tienen que ser mayores o iguales a menos 2 ¿se fijan? el menos 2 está ahí ¿qué es mayor al menos 2? el menos 1 ¿qué es mayor al menos 1? el 0 ¿qué es mayor al 0? el 1 ¿y qué es mayor al 1? el 2 ¿pero por qué llego hasta el 2? porque acá tengo la segunda parte de la condición que ese elemento o ese número sea menor a 3 ¿y qué es menor a 3? de 2 hacia abajo entonces ya tengo un tope tengo el otro tope y entonces mis valores serían menos 2 menos 1 0 1 y 2 esos son los elementos del conjunto pero si se fijan los elementos del conjunto me está diciendo que son los elementos del conjunto menos 2 entonces ¿cómo quedaría mi conjunto C? sería el primer elemento menos 2 menos 2 menos 2 me da menos 4 menos menos da menos entonces menos 2 menos 2 o sea aquí la X la vamos a sustituir porque uno de los elementos menos 2 menos 2 me da menos 4 el segundo menos 1 menos 2 me da menos 3 0 menos 2 me da menos 2 1 menos 2 me da menos 1 y 2 menos 2 me da 0 entonces esos son los que serían los elementos del conjunto C porque me está dando esa expresión matemática esa operación lo que resulte menos 2 esos van a ser los elementos del conjunto ¿no? 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 ¿no?